Viento Viento, quiero perderte contigo En la esquina del tiempo donde me traiga el frío Ahí tienen una deuda contigo Tengo que arrebatarte mil años perdidos Me lo pintaste el cielo azul, me dibujaste el arco iris Tanto de mí por no creyerte que eran tuyos los pinceles Sabrá de mí, sabré de mí Ahí se valió enterida la cara No tengas miedo que aquí te espero Aunque la piel no me hagas Aunque la piel no me hagas Aunque la piel no me hagas Que si ya la piel no me hagas Aunque 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 la piel no me hagas Que si ya la piel no me hagas Aunque la piel no me hagas Te esperaré, y en el rincón del tiempo yo a ti te esperaré Donde no existe la regla, solo se vive una vez Ay, que cosa más bonita me hace creer Pero te esperaré, y en el rincón del tiempo yo a ti te esperaré A vos, a vos, a vos, te estoy llamando Tú a mí no me respondes, te estoy buscando, no escuchas mi nombre A vos, a vos, te estoy llamando Tú a mí no me respondes, te estoy buscando, no escuchas mi nombre A vos, a vos, a vos, a vos, te estoy llamando Tú a mí no me respondes, te estoy buscando, no escuchas mi nombre A vos, a vos, te estoy llamando Tú a mí no me respondes, te estoy buscando, no escuchas mi nombre A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, te estoy llamando Tú a mí no me respondes, te estoy llamando Ponte miércita mala lengua 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 ¡Gracias por ver el video!